Amigos, bienvenidos. Vuelta rápida, Café Deportivo Colombia, el ciclismo en pocos segundos, arrancamos. Vuelta a España, acá llueve, en Burgos hacía calor, allá comenzó la edición 76, 7.1 kilómetros de prólogo, prueba contra reloj individual en esta tierra histórica, arqueológica, académica, religiosa, gastronómica, musical. Allá comenzó la Vuelta a España, primera etapa, primer líder, 1A, el candidato, el que busca la tercera victoria consecutiva, el esloveno Primoz Roglic, toda la expectativa la tenida, la ratificó, medallista olímpico hace apenas unas semanas en Tokio, lo ratificó y ganándoles a todos a 6 segundos a Aramburo, que el Vasco pensó hoy ganar su etapa en la Vuelta a España, no se pudo. Dos latinoamericanos, los nuestros, los mejores, el mejor Miguel Ángel López, no lo descarten, no ha ganado una gran vuelta por cosas diferentes a su calidad, la tiene toda, el segundo fue Carapaz López a 21 segundos, Carapaz a 25, Egan Bernal a 27, arrancó la Vuelta a España, rapidito, Vuelta rápida, Jackson Camacho, chao, chao.